¡Suscríbete al canal! ¡Ata! ¡Suscríbete al canal! ¡Ata! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los demasó! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Aguá! ¡Aguá! Le dije dentro. ¡Qué parada! Sigue todo el empate. Me parece que está adentro. ¡Eh, la pasta! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Comenzamos con todo! ¡No! ¡Pica! ¡Pone el balón de nuevo! ¡Quítame, mano! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Pásame la! ¡Pásame la! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Gora, gola, gola! ¡Atá! ¡Shoot! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Vamos a comenzar! ¡Chisuno, Chisuno! Últimos 60 segundos para el descanso De nuevo por la posición ¡Chisuno, Chisuno! ¡Chisuno, Chisuno! ¡Sigue el juego! ¡Chisuno, Chisuno! ¡Chisuno, Chisuno! Quedan 30 segundos para el descanso ¡Chisuno, Chisuno! ¡Chisuno, Chisuno! Comenzamos con todo No hay que poder empajar antes de ir al entretiempo Últimos 10 segundos para el descanso 5, 4, 3, 2, 1 Vamos al descanso con el partido 2 a 1 Se viene la segunda parte Tocan el balón y comienza Buena oportunidad para el equipo Puede llegar a convertir un golazo de aquello Con éxito que arrancamos nuevamente Aquí, aquí ¡Cambate! ¡Clazano, dos clases! Aquí me tiene ¡Clazano, dos clases! 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 el conjunto tiene la chica ¡Está confiosa de allá! El referí para calificación ¡Está confiándola! ¡Ah! ¡Está confiándose el gol! ¡Un bolazo de aquello! ¡Tocan el balón y comienza! Parece que van por uno más ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va contribuye con su formidable atacada! ¡No los escucho, Buenos Aires! ¡Más fuerte! ¡Aquí va! Le quedan 60 segundos a este partido ¡No los escucho! ¡Bien! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Mira, aquí, aquí! Se termina el tiempo En 30 segundos deberán lograr un milagro El conjunto busca acercarse antes del cierre final Disco, disco, disco 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1